Sabemos que ha llegado la Navidad cuando la risa, los abrazos y los recuerdos imperan radiante. Cuando la magia aparece en todos los rincones. En las luces que decoran nuestra casa, que decoran nuestra calle, un villancico o en la mirada ilusionada de los niños. Sentimientos y emociones de gozo, ilusión y alegría. Esa fuerza que nos une y nos invita a apreciar los buenos momentos en compañía de las personas a las que queremos. Todos los que formamos la Fundación VivoSano queremos compartir contigo este sentimiento de felicidad. Y comprometernos para el próximo año a construir un mundo más ético y responsable en el que todos podamos vivir más sanos y felices. Cultivemos la reflexión y las buenas intenciones, repasemos las metas alcanzadas y fijemos nuevas. Disfrutemos junto a nuestros seres queridos, con esas risas cómplices que ensanchan nuestros recuerdos y nuestros lazos. Pintemos la Navidad del color de nuestros sueños e ilusiones y avivemos la esperanza y el candor de vivir en armonía en un mundo que resulta de la suma de todos. ¡Felices fiestas y próximo año nuevo! ¡Felices fiestas y próximo año nuevo!